Estoy llamando porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me deduce Y me hace sentir como si estuvieras al lado mío Y sé que tú sientes lo mismo que yo Por acá sigue lloviendo Y no tengo de pensar en la última vez que te hice mujer El 19 de agosto en la discoteca El General en Guadalajara, Jalisco, Busto Con la real familia Candis y Satán 28, no falte Entonces J. Álvaro es el dueño del sistema vinente en Jalisco Vamos a ver la discoteca El General La oportunidad que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y yo me asegure de traerte un lugar donde tú y yo la pasemos La noche está buena pa' que te tire Y yo me asegure de traerte un lugar donde tú y yo la pasemos No sé en la quilla, no me miremosa, no quiero que te quede a mí. Tú eres psicópata, una desordenada, sé que tengo usted el alcohol, y tú se pendeja. Estamos a bafón así que llega la lavase, tú eres loco que tú me va a pasar que pase. Tú eres una desordenada, psicópata, dicen que tengo usted el alcohol, y tú se pendeja. Estamos a bafón así que llega la lavase, tú eres loco que tú me va a pasar que pase. Dímelo, délame, aunque sea una noche, dame nada más, te aseguro, no te olvidarás mi nombre. Y dime qué tú quieres hacer, que eres una mujer joven mujer, que eres el dueño de tu piel. Dile a Montana que desde que salimos estamos invistas y que nos veamos pa' la finca con las mamacitas en distro. Pa' los tres pelas, música de otro nivel, este de alta jerarquía como Pablo en el cartel. Ey, calladito estoy yo haciendo un par de pesos, y con mujeres nuevas todos los días bajo el queso. Mere cabrón, no pregunte dónde sueno, yo no se lo mamo a nadie pa' que mi voz tenga peso. Lo que tú estás haciendo ahora, ya yo lo hice, lo mío era real, yo sí que bajaba ticket. Aunque me critique, tengo público de más, estoy facturando, sin invertir que así. Mucho brillo, mucho claro, una cuarta que me dice seis problemas, sacame que voy, que si hay que trabajar a alguien, yo mismo le doy. Yo no hablo mucho, el que me conoce sabe quién yo soy. Ey, qué tal Guadalajara acá, el DJ Yelcrab, nos estaremos viendo pronto, el 19 de agosto estaremos por allá, reventando tarima junto con los demás DJs, y pues bueno, ya que estamos por acá, les quiero presentar a un amigo que ya vienen con nosotros como ustedes. Yeah, I'm getting star, mi gente de Guadalajara, apoyen al DJ Yelcrab, el 19 estará ahí, ok? The Movie Man. Thank you.